Varias emergencias fueron atendidas por el Cuerpo de Bomberos de San Gil durante los últimos días, hechos que en su gran mayoría fueron provocados por las fuertes lluvias que han caído en la región, como sucedió el pasado viernes 29 de julio en la Carrera Primera. Donde nos manifiestan que unos vehículos son arrastrados por las corrientes en el sector de la Carrera Primera, metros arriba de la entrada a Coca-Cola, se desplaza un vehículo o máquina extintora con su personal, inicialmente encontramos un vehículo de color rojo, el cual pues al parecer parte de esta agua ingresa a sus componentes, impidiendo que continúe la marcha, se puede colocar este vehículo fuera del alcance de las corrientes, en una de las márgenes de la vía y posteriormente colocamos una tapa de alcantarilla que pues por la corriente había sido sacada de su lugar. En total fueron cuatro vehículos los afectados por la furia del agua, que por fortuna solo dejó daños materiales en los carros. En horas de la noche también se atiende el llamado a la comunidad sobre una estructura de latas de zinc, las cuales quedan sobre el tendido eléctrico y en el barrio Adameda se hace necesaria la presencia de la electrificadora o el personal de la electrificadora con un vehículo tipo pluma para retirar esta estructura que quedó prácticamente incrustada entre en unas cuerdas de tendido eléctrico y un posta y una vivienda de tres pisos y se hace respectivo acordonamiento para evitar de pronto alguna situación que lamentar, ya que pues estas láminas quedaron energizadas debido a que pues se rompen parte del cableado y un dispositivo que cuenta el posta. El sábado y el domingo las unidades de bomberos atendieron tres hechos en donde personas resultaron con heridas de consideración. El día sábado atendemos un accidente de acharalada donde un motociclista puede herde el control de su velocípedo y ocasionándose unas heridas de consideración, una de ellas en su cabeza, siendo trasladado al centro asistencial donde ingresa con signos vitales. En horas de la noche se atiende una persona herida con arma blanca donde pues este ciudadano presenta dos heridas bastante comprometedoras en su cuerpo, una de ellas con exposición de vísceras y se procede a controlar la hemorragia que presentaba y está trasladado al centro asistencial donde ingresa con signos vitales y se deja bajo el cuidado de los galenos. El día domingo en horas de la noche se presenta un accidente de tránsito en el sector de Torres del Castillo donde un motociclista impacta con unas rocas que días anteriores pues habían caído sobre la vía y paciente que presenta traumas o politraumatismos y se hace necesario su traslado al centro asistencial donde ingresa con signos vitales. Igualmente, los integrantes del Cuerpo de Bomberos de San Gil adelantaron el acompañamiento en la búsqueda de un ciudadano que falleció en las aguas del río Mogoticos.